En este segundo episodio, sobre la maravillosa ciudad de Tianjin, sigo recorriendo sus rincones, iniciando en este barco para descubrir las historias que tienen por detrás. Acompáñenme en mi camino durante este programa de diarios de viaje. El río Hai-Gé se extiende plácidamente a través de la ciudad y desemboca en el mar de Bohai. Por su absoluta relevancia en el desarrollo de esta urbe, los habitantes lo llaman el río Madre de Tianjin. Al pasear en barco por el río, puedo observar los distintos matices que permean Tianjin, lleno de paisajes con rascacielos y edificios antiguos en ambos lados del río. Sin duda, desde aquí, es fácil sentir la vitalidad y prosperidad de esta metrópoli. Los puentes sobre el río Hai-Gé son también un escenario muy particular. Existen alrededor de 20 puentes de variados estilos arquitectónicos, como el llamado Bei-An, de carácter europeo, el moderno puente Jin-Bú y el llamado Shuxi-Lin, cuya construcción denota una mezcla de elementos orientales y occidentales. Todo el paisaje revela la memoria de la ciudad y la forma en que ha ido evolucionando. Los edificios de estilo europeo brindan la sensación de estar visitando la ciudad de Shanghái, la metrópoli más occidentalizada de China. Y es que Tianjin también tiene mucha influencia extranjera. Cuando los europeos comenzaron a establecer las relaciones diplomáticas con la corte de la dinastía Qing, Tianjin era el centro donde se efectuaban las actividades diplomáticas, ya que no les era permitido establecer embajadas en Beijing. Entre el año de 1860 y 1945, nueve países obtuvieron concesiones en la ciudad. Por esta razón, Tianjin tiene fama de ser una galería de variados estilos arquitectónicos. Y ahora vengo a recorrer el puerto de Tianjin, ubicado en la zona este de la ciudad, en la costa del mar de Buhai. Es el puerto comercial más importante del norte de China, por su cercanía a numerosas ciudades del interior que envían sus productos a otros países. Simplemente, el 90% de las exportaciones de Beijing sale desde aquí. Tan solo en el año 2017, se registraron más de 500 millones de toneladas de flujo de mercancías. Pero además de ser un puerto comercial, tiene rutas marítimas para el turismo, que conectan con ciudades como Dalian y Tsingdao, y con países como Japón y Corea. Después de visitar el puerto y conocer sobre sus operaciones comerciales, es hora de relajarme, así que me dirijo a un parque temático. He venido a visitar un antiguo crucero portaaviones de la Armada Soviética, que ha sido convertido en un parque temático, situado en la nueva área de Binhai. Sin lugar a dudas, esta es la mejor forma de llegar a ver de cerca armamento y equipo militar, de manera pacífica. Ahora, voy a aventurarme a conocer este espacio histórico. En el distrito Binhai, se sitúa el famoso portaaviones llamado Kiev, que antiguamente pertenecía a la Unión Soviética, y que ha sido convertido en un parque temático y museo para todos los curiosos que desean conocer su historia. Construido en el año de 1970, entró en servicio en 1975. Ha visitado la India, la República Popular de Corea y Argelia, representando la Fuerza Armada de la Unión Soviética. Su longitud es de 273 metros y su altura de 61 metros. En el año 2000, cuando cesó sus operaciones militares, fue vendido a China. Después de seis años de transformación y reconstrucción, se convirtió en un parque que recibe a visitantes de todo el mundo. Ahora, es una de las atracciones turísticas más populares de Tianjin. En la actualidad, las armas que se exhiben en el portaaviones son solo modelos de simulación, pero continúan fieles al tamaño de arma real. Los visitantes pueden conocer cómo era la nave exactamente cuando era usada en el servicio militar. Para enriquecer la experiencia turística en el parque, se realiza una función de combate en la base del portaaviones. He llegado justo a tiempo para ver la función. Ahora empieza el combate entre soldados y piratas que atacan la nave. En poco tiempo logran secuestrar a los oficiales. Pero un superhéroe acude a salvar la situación. Los piratas y el héroe se enfrentan en una lucha armada. ¡Vaya! Estos piratas están muy en forma. Parecen modelos de pasarela. Es un espectáculo con mucha acción. Los actores profesionales muestran una gran capacidad y agilidad en sus acrobacias y en el manejo de las lanchas. Al final, entre disparos y explosiones muy bien controladas, los héroes vencen a los piratas. Como era de esperarse. La mayoría de las zonas del portaaviones Kiev están abiertas y acondicionadas para recibir a los visitantes y que puedan conocer e imaginar la vida de los soldados que vivían en la nave. En definitiva, es muy interesante visitar este parque. ¡Suscríbete al canal! En Tianjin, uno de los lugares más tranquilos para pasear es la zona de las cinco avenidas, llamada así por abarcar cinco calles donde se sitúan residencias y edificios históricos. Muchos visitantes acuden aquí para visitar su plaza principal, numerosas galerías o descansar en las cafeterías para disfrutar de un buen café. Udadao, o las cinco avenidas, es una zona antigua que alguna vez fue una concesión británica, por lo que sus casas y edificios son de estilos arquitectónicos europeos. Ahora, voy a dar un paseo en este carruaje colorido para sentir que me transporto en el tiempo. A principios del siglo XIX, esta zona era una concesión británica. En aquella época, existían concesiones controladas por diferentes países, no solo en Tianjin, sino en otras ciudades como Shanghái, Xin Tao y Xiamen. Pero la zona de concesiones de Tianjin tiene el mayor número de edificios de esa época que aún se conservan. La razón es que muchas personas famosas de China llegaron a vivir en esta área, pues deseaban disfrutar de la tranquilidad y de los beneficios de estar en una concesión, además de encontrarse no muy lejos del centro político, es decir, la ciudad de Beijing. Muchos generales importantes, políticos, comerciantes y actores llegaron a vivir o invirtieron su dinero aquí. Hoy en día, existen alrededor de 230 edificios de diferentes estilos europeos que en conjunto constituyen una zona muy interesante. Situada en la zona Udadao, se encuentra el bazar Miuen Sili, creado en 1939 en dos bloques de edificios británicos. Este mercado inyecta un toque de moda juvenil en esta parte de la zona. Dentro de estos 100 metros cuadrados, existen tiendas con gran variedad de artículos, de diseños originales e innovadores. Los comerciantes reciben amablemente a la gente local y turistas que aprecian el valor y creatividad de los jóvenes artesanos. Muchos jóvenes artistas vienen a este lugar para crear sus obras y venderlas al público. Cualquiera que los vea trabajando arduamente, podrá sentir su profundo amor, no solo por su arte, sino también por la zona Udadao y por su ciudad natal, Tianjin. El mercado Miuen Sili se presenta como un bloque cultural y artístico que conserva su aspecto antiguo por fuera, pero que ha creado un mundo moderno en su interior. En estos bloques se pueden encontrar galerías de arte, restaurantes exóticos, cafeterías y distintos tipos de tiendas que abren sus puertas día con día. El sentido histórico de Udadao es único, porque es un reflejo de la historia de Tianjin, que contiene ricas connotaciones culturales. En el pasado, había muchos conflictos culturales en esta zona. El proceso de cambio hacia la modernidad no fue nada fácil. Pero hoy en día, sus habitantes se sienten muy afortunados al mirar las huellas plasmadas en cada edificio y al poder disfrutar de sus resultados. Situada dentro de la zona Udadao, se encuentra la cava de vino Ema, que ofrece una gran selección de vinos importados de Francia. Es una bodega con un espacio elegante y acogedor que recibe turistas y locales que desean degustar de buenos vinos y charlar un rato con los amigos. Este lugar posee diferentes salas de un estilo moderno y una terraza al aire libre para esas temporadas cálidas. Hoy en día, es muy famosa entre los habitantes de Tianjin. La zona de las cinco avenidas es un espacio tranquilo donde se conjugan elementos de oriente y occidente. Es un museo de edificios y residencias de diversos estilos arquitectónicos, como del Renacimiento, Griego, Gótico, Romántico y Ecléctico, todos muy bien conservados. Un lugar lleno de jardines, parques y plazas que guarda muchas anécdotas, por lo que se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Tianjin. Caminando por el mismo sitio, descubro el Palacio del Príncipe Xin. Mi primera impresión al llegar a la puerta principal es de estar en una lujosa residencia de estilo europeo. Se dice que cuando fue construida por el entonces eunuco de la Corte Real, Xiaodoyang, no era permitido diseñar las casas con estilo arquitectónico chino en esta área por ser de concesión europea. Sin embargo, este palacio logró formar en su interior un ambiente decorativo que fusiona elementos multiculturales en sus espaciosos rincones. Al recorrer sus habitaciones con grandes entradas de luz, se pueden observar los lujosos detalles en sus paredes, como los delicados tallados en madera, sus enormes y bellos candelabros, los coloridos ventanales y muchos otros objetos importados. Esta casa abre sus puertas para todos los turistas curiosos como yo que desean conocer los gustos de las élites de aquella época. Y en medio de esta residencia me encuentro en un salón lujoso de grandes dimensiones y altas columnas que ahora es utilizado para impartir conferencias. Sin duda, esta mansión es un reflejo exacto de lo que sucedía en Tianjin en aquella época, donde diferentes culturas se encontraban en conflicto. Pero que en los pequeños gestos de la vida diaria, esas dificultades desaparecían y la gente lograba simplemente convivir armónicamente. En esta mansión, ubicada en la antigua área de concesiones extranjeras, habitaba el príncipe de China, Zaijin. De un estilo muy particular, deja ver los matices europeos y chinos. Como en este bello jardín, podemos apreciar su fuente de estilo occidental y su decoración china. Después de 1949, el palacio pasó a ser propiedad del gobierno. Sirvió como lugar de oficinas y ahora es un museo y salón de conferencias. El palacio del príncipe Zin ha proporcionado un modelo para otras residencias históricas de la zona, que en el futuro podrían llegar a convertirse en museos. Después de dar un paseo por la ciudad, me parece que ya es tiempo de comer. En Tianjin, todos dicen que no puedo dejar de probar unos panecillos típicos de la región, los baotzu. El baotzu es un bollo cocido al vapor y relleno de carne o verduras. Los restaurantes Gobuli son famosos por elaborar esta delicia. Estos panecillos rellenos de carne cocidos al vapor son una de las especialidades culinarias de Tianjin. Su nombre en mandarín es muy peculiar y significa al perro no le importa y yo ya tengo mucha hambre. Se me hace agua la boca. Vamos a probarlo. Estos panecillos están deliciosos. Puedo sentir su suavidad, su fragancia, su sabor. Cada uno de estos platos contiene panecillos de diferentes tipos de relleno como cangrejo, también cerdo. Qué rico. Esto me va a dar mucha energía para poder recorrer Tianjin. En este lugar los preparan con mucho cuidado, seleccionando los mejores ingredientes. Tenían razón quienes me trajeron aquí. Después de este manjar, seguiré con mi viaje para conocer más sobre la cultura de Tianjin. El pueblo de Tianliotxin se caracteriza por ser uno de los más famosos productores de las pinturas de Año Nuevo, las cuales son utilizadas para decorar los hogares chinos en esta fiesta, la más importante en China. Además, existen numerosas galerías que exhiben arte folclórico. Vamos a conocerlas. Yanliotxin es un antiguo pueblo situado en las afueras de Tianjin, famoso por tener numerosos talleres donde se elaboran las imágenes decorativas de Año Nuevo que se distribuyen por todo el país. La marca de cuadros Yanliotxin tiene más de 400 años de historia. Durante la dinastía Ming, el papel y la tinta llegaron a la aldea por el gran canal situado entre Beijing y Hangzhou y fue así que se desarrolló el arte de la creación de pinturas en la aldea. Las imágenes de Yanliotxin se caracterizan por sus líneas exquisitas y sus colores vivos. Cada pintura intenta exponer las situaciones relacionadas con la vida cotidiana de sus habitantes. El desarrollo de esta artesanía tradicional es una parte importante de los habitantes de este pueblo. Los turistas pueden venir a conocer el proceso creativo de sus cuadros. Los artistas acuden a las escuelas y museos a mostrar y difundir este tipo de arte. Cualquier persona que tenga interés en aprender y practicar la pintura en estos talleres puede venir a hacerlo. hoy me encuentro con un maestro que me platica su experiencia creadora de este legado precioso chino. Los artistas se concentran para crear sus obras con mucha delicadeza poniendo atención en cada detalle. primeramente tallan la madera para formar imágenes que más adelante plasmarán en la lámina de papel. esculpen la madera hasta formar modelos de personas objetos tradicionales elementos naturales y las vivencias de su pueblo. cuando el tallado de madera está listo se baña completamente en tinta y se coloca una lámina de papel encima para estampar la imagen. se coloca con mucho cuidado para no manchar el papel la popularidad e importancia de estos cuadros decorativos está en toda la labor realizada la creatividad e innovación y el tiempo invertido por el artista el maestro me invita a un salón donde se encuentran algunas de sus creaciones para platicarme de forma abierta y animosa algunos detalles para su elaboración y la combinación de colores que escoge también también me enseña la forma en que se deben sujetar los distintos pinceles chinos los resultados son estas obras que tienen un espacio en la cultura popular china La ópera tradicional forma parte de la vida de los habitantes de Yang Liu Qin. Y por allá escucho algo de música. Voy a explorar. En este pueblo existe un lugar antiguo de entretenimiento que hoy en día sigue abriendo sus puertas para los aficionados a la ópera de Beijing. Es el teatro situado dentro de la famosa casa de la familia Shi, el cual es el más grande que se conserva dentro de una casa en todo el norte de China. Y tiene un espacio suficiente para recibir alrededor de 200 personas que acuden a presenciar el espectáculo de la ópera china. La técnica puesta en la construcción de este teatro nos muestra la riqueza que tenían los dueños de esta casa. El teatro fue construido con la mejor madera de esa época. Los actores más talentosos que solían presentarse ante la corte también lo hacían en este lugar. La casa de la familia Shi fue construida en 1875 y pertenecía a uno de los ocho maestros intelectuales de Tianjin. Shi Yuan Shi es una de las casas mejor conservadas de la dinastía Qing. Los ancestros de la familia Shi forjaron su dinero en la industria naviera. Es así que el estilo del jardín refleja la prosperidad de esta industria en aquel entonces. Hoy en día, esta famosa casa es un museo que exhibe la historia y cultura folclórica de Tianjin. Pero su popularidad se debe más a su diseño arquitectónico. Su diseño y decoración reflejan los gustos y costumbres de las personas durante la dinastía Qing. Sobre todo, se destaca el arte de las piedras talladas que forman parte de la estructura de la casa. La familia Shi contrató a los mejores artesanos locales de aquella época para diseñar y tallar la madera y la piedra. Los miembros de esta familia vienen y van, pero este jardín sobrevive en el tiempo para recibir a los visitantes y contar indirectamente las historias de la familia Shi. En poco tiempo he aprendido que las personas de Tianjin heredan sus tradiciones de generación en generación para perfeccionar la técnica de elaboración de sus diversas artesanías. Muchas veces estos objetos nos muestran de manera más fiel como las personas vivían y viven en esta ciudad. Si desean conocer más sobre Tianjin, vengan a esta ciudad.